Como parte de las acciones que realizan las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública para preservar la vida silvestre, oficiales de la Policía de Fronteras y la Policía de Control de Drogas participaron en el rescate de un tucán atropellado por un vehículo. El hecho tuvo lugar en la carretera interamericana Sur, unos dos kilómetros al norte del puesto del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito. Hasta ese puesto llegó una mujer, quien le informó a los policías que un vehículo acababa de atropellar a un tucán, por lo que lo recogió tras encontrarlo golpeado y desorientado a la orilla de la vía. Los oficiales coordinaron con personal del Servicio Nacional de Áreas de Conservación SINAC y también de la Fuerza Pública para trasladar el tucán hasta el refugio de Soaven, Alajuela. Lo anterior a fin de que en ese lugar se le dé la debida atención dadas las lesiones que sufrió en el pico. Las autoridades piden precaución a la hora de conducir, pues esta zona es de alta presencia de fauna.